Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Piyote M74 Y si pregunta por qué está el flash, no se los voy a responder Y pues bueno, esta vez vamos a volver a direccionar al canal de Fins y Fins Porque estoy muy denso con ella Además es una video de reacción que me pidió por privado Así que, ¿por qué no? Digo, es lo menos que un amigo puede cumplir Siendo que ahora YouTube no se murió hasta Y lo más probable es que solo registra el tanero Y no tengo mucho sentido hacer este video Pero bueno Esta vez estamos acompañados de SpinRap A cooperación de la otra vez La primera vez que lo que llamamos fue con Sonic Saludos a SpinRap Hola gente Y a ver SpinRap, ¿por qué nos acompañas tú esta vez? Porque soy la que mejor conoce SpinRap no se acompaña esta vez porque es la que mejor conoce a Fins y más o menos Bueno, ya entenderás lo que quiere decir Piyote algún día Bueno, ya que estamos Vamos a, ya que estamos aquí Vamos a, bueno, a hidroccionar Bueno, comencemos con esta hueá de una vez Aquí ya No estoy aquí para perder mi tiempo No, está con el flash porque si no después Estaba muy oscuro y Si le poníamos el brillo no se notaba la cama Esto, bueno más Espérense que voy a cambiar la música de fondo un cachito y ahora vuelvo Ahora sí, vamos Está bien, a ver A ver, en este video Me caí Bueno, acá en este video Según sé, bueno, además que es el especial de Halloween Que salió hace poco Por eso lo regalamos ahora Pues bueno, nos va a presentar algunos personajes de esa serie Llamada 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 Me enamoré de un cachorro Eso suena a Zofilia Lo sé, pero bueno A ver Sus amigas Y sí ¿Por qué me recuerda a Nicotra? Cállate A Smil A esta A esa ya creo que la reconozco a algún lado No sé Esto dura como de minutos Tenemos 20 minutos para grabar según esta cámara Ay, falta alguien Pues no sé Ah, ahí está A ver, empezamos con los datos de cada una Bueno Habrá algo en especial Además que Bueno, acá pone que es la pluma Porque pesa como si Tiene la kilogramos Mames, qué pedo A ver Vamos a ver Qué es lo que sigue Padre Fede y Félix Espera Fede y Félix Sí ¿Serán los de Félanfache ese? Ah, tal vez Pero lo que estoy decir Es que no tuvimos que haber dejado que Félix se reproduciera No mames, los dos son nombres Sí, yo tampoco entendí Esta va a ser la peor videoreacción Que habremos hecho jamás Cállate Cállate, finrap Que después se va a poner bueno ¿Cómo sabes? Yo me lo vi A ver Padre Félix no tiene A ni su hermana Y bueno O demás O cosas O merdiales O lo que sea ¿Por qué pago usted? Félix Félix En voz alta A ver Esta madre Flash Es una lequita difícil X es una lequita difícil Se convirtió en una fuerte Para defender a su hermana Y asesinó a sus padres ¿Qué? Y asesinó a sus padres Para que dejaran de maltratarla Desde entonces ella juró Cuidar a su hermana Por eso chicos Nunca vean La serie Cállate Por eso chicos Nunca vean El hijo odiado ¿Ok? Esas historias de gacha Son malas Sí, lo sé Ah, mira El veloce Es más sholkear Y en aquí Jeje ¿Cuántos años Ustedes tienen? Trece Con razón La subnormalidad Oye No sé No se agra a cero Bueno Tananana 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 Es un poste ¿Qué? 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 ¿Esto? No, a veces. ¿Por qué FinCy tiene tantas parejas? Shipeos. Lo que sea. Sí, a mí también. A mí también me sorprende. Sí, a mí no. Te da que dar respuestas. Bueno, sigamos con esta hueá que solo pasaron casi 3 minutos. Personaje de Oxir, Odín, de Fuerza Nacional de Ochan. Sí, qué bien. Eh, ¿por qué mi música de fondo cambia de repente? Esa no es la música de Sony Punta Ix, eh? Sí. Pues algo malo va a pasar. Sí, lo más probable. Sí, algo malo está pasando. Yo lo sé todo. Tío, tío, tío. No me traigo una esquina a lo que está a punto de ver. ¿No que ya te lo habías visto? Sí, pero igual. No, en serio. ¿Por qué se murieron todos? Bueno, Kevin se había muerto al... No, Kevin no era. El hermano de... Fíjense, se había muerto al final de la serie ese zombie. Así que... Bueno, pero... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada. Ahora. Tapa la cámara. La vida. No sé por qué, pero... Se fueron corriendo para allá. Supongo que un lado y yo no lo puse porque eso hizo normal. Mira, hablando de Sony Punta Ix, tenemos su copia barata. Sí, que es con una copia barata de Sony Punta Ix, a menos que se trate de... A menos que se trate de Toy Bonnie. ¿Por qué de Toy Bonnie? Porque ambos son celestes. Bueno, tira pelos celestes. Oh, no. Pew. Dead. Y así, chico, eso es como Ix y se murió. Bueno, esto no es nada aterrador. Bueno, pobrecita Jasmine, no está en forma. ¿Por qué me trago prescindiendo que habrá algo? Resiló al ship, pero Jasmine X y Finzi. No te lo... Si te lo dijera, no te lo creerías. Así que mejor te dejo que lo... ¿Qué pasó? Ah, la piba se suicidó. Qué bien. Ay, chico. No ha aprendido de... Ha aprendido de Nicotrap. Printtrap, eso no es gracioso. Callate. Bueno. No tengo que mostrar eso porque no se permite el Yuri en este canal. Esa re malo. No, porque no se permite esa clase de cosas en mi canal. Porque quiero que la licupa no me aplique. Tío, no me ayude... No me... Bueno, ya entiendes. Sí, ya entiendes. Ah, me voy a ver mi turno de moverme. Tío, 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 tío. Bueno. Pobrecita. Se le murieron los amigos. Espera, que ahora tengo que ponerle el audio porque... Porque había diálogos... Porque había diálogos... Que eran voces... Reales. Así que voy a tener que poner... No se lo lo quiera o no. Vamos, que ya llevamos 10 minutos de grabación. Sí, por favor. Espero que estos 20 minutos que tiene la cámara... Sean suficientes. ¿Ves? Ahí está la voz. Sí, se parece a la de Sonic.com.exe. A mí me recordó la de Nightmare. ¿Por qué Nightmare? No sé. No, I feel sick. Sí que lo ha hecho. No escuché. No escuché. No anden ni... Espera, que tengo que volver a poner la música. Vale. Olvídalo. Seguí una vez más. Ah, vale. Se mueren todos en este especial de Halloween. Y déjalo. Y déjalo huir. Muerte. No. 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 ¿Qué pasa? No. 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 Me reaccionarías algo similar si tu mejor amiga se comienza a desintegrar como si Thanos hubiera chasqueado los dedos y ya ha sido afectada por el chasquido. No. Supongo que tienes razón. Bueno chicos, así como termina este video, espero que lo hayan disfrutado. Así como Fince se murió y... ¡Espera, Sprintrap! ¿Qué? Mira atrás tuyo. El... Siga viendo video para ver. ¿Sí? Mierda. ¡Sprintrap! No digas malas palabras. Perdón, se me escapó. ¡Ah! ¡Qué lío! Bueno. Bueno, supongo que tendremos que seguir con esto. ¿Puedes cambiarle la música al Sonic.exe? Por... Ya no contrasta. Ah, vale. Ahí ve. Ahí volvemos. ¿Por qué pusiste esa? ¿Fue lo mejor que se me ocurrió? Bueno, solo sacarle el audio. Y seguiéramos. Bueno, a ver. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Qué es lo que habrá pasado? A ver, quiero ver yo. Ok, tú ya lo viste, Piyota. Igual, quiero ver otra vez. ¿O quizás? Espera, ¿qué? ¿O quizás no me va a faltar? ¿Qué? ¿Qué? Ah, cierto. Cierto, yo ya dije que lo había visto. Y todo esto, al final, terminó siendo todo un sueño. Una pesadilla de la Finzi. ¿Qué manía le tenés con decir la Finzi, no? Sí. Qué mal. Igual se merecía morir por haber besado a Yasmin. Sprintrap. Muero. Se merecía morir porque sí. Ahora sí. Terminó. Bueno. Bueno. Bueno, chicos. Espero que hayan disfrutado del video. Yo, Sprintrap y yo nos despedimos. Y será hasta la próxima. Si te gustó este video. Pues bueno. Dejen su like. Y compartan con sus amigos. Y sobre todo con Finzi. Porque quiero que vea esta wea. Y por cierto. Un pequeño desafío. Para Finzi. Descárgate Final Fantasy 3. Y haz un video. Cuando hace. Hace juego. Porque quiero verte jugarlo. Bien. Si, no? Es lo único. Es lo menos que podría hacer. Ya llevamos como 3 video reacciones. En nuestro canal. Y ella no nos hizo. No dedicó nada. Más que darnos gracias. Bueno. Reinteresados. Bueno. Reinteresados. Reinteresados. Éramos. Bueno. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Y fin. Hasta la... Bueno. Chau. Chau. ¿Ya terminó este video? Sí. Ah. Rayos. Yo quería aparecer. Supongo que será hasta la próxima. Like para que aparezca en el próximo video que... Caga. Caga pilluter. Soy el son mi caracolo loco. Bueno. Son mi caracolo no. Y tengo que me hicieron con esta cara. Bueno. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós. Ouch. Chau.